Señoras y señores, los dejo con tecladas. Ahora sí, ¿cómo vamos? Esto es un poquito de rock and roll. ¡Viva Guatemala! Te veo entre las voces, te huido entre la luz. La palma de tus manos abre a sangre y a la luz. Y no te quedas, no te quedas, con mis manos tú te quedas. No te quedas, no te quedas, con mis manos en la arena. De nada de queda, en una sola luz... Te sigo, como un tragón, te aspiro como adiós. Te escapaste con esa voz, te olvidaré en el alcohol. Y no te pruebas, no me plegas, mis manos tú quieres. tuélvas, 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 tuélvas sólo vas y perderas y lo llor que tuélvas y lo sagras debes llorar y teление罪 El rojo de las rosas te desvieras Como siempre vas y vuelves en tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!